...el técnico del equipo de distancia... Bueno, ¿un punto? ¿Sirve mucho? No, no sirve mucho. Siempre de local lo que sirve es ganar. Pero bueno, no se pudo. No jugó bien Alianza, no jugó un gran partido. Enfrentamos a un equipo que va a dar trabajo. Un equipo con oficio, con mucho oficio, que estuvo bien en claro lo que venía a buscar. Y encima se encuentra en un buen pelotazo que metieron. Por ahí a lo mejor nosotros no nos escalonamos bien. Y se encuentran en ventaja. Y después, bueno, ese mismo equipo se hizo más fuerte. Se los complicó. Gracias a Dios nos empatamos en una pelota parada. Y después podríamos haberlo ampliado en una pelota parada. Porque fue asociado y no tuvimos. ¿Qué explicación te va a dar a esta actuación del equipo? Que gritó mucho de lo que fue el permiso pasado. Y son partidos distintos. Todos los partidos son distintos. Todos los partidos son distintos. Yo estoy conforme con la actitud. El equipo, más allá que un par de veces quedó mal parado, volvió a tener orden. Porque cuando estábamos perdiendo un acero, es un pelotazo largo el que sale y vuelve a quedar un cordillo mano a mano con el arquero. Pero tuvo el orden que tuvimos en el último partido con Estudiantes. Pero no faltó juego. Un rival que vino con otra propuesta. Que esperó. Insisto, lo de recién. Jugadores con oficio. No nos permitieron jugar. Y nosotros no encontramos el camino tampoco. ¿Te sorprendió lo de Ñueveri? No, no, no. A mí acá no me sorprende nada. Porque todos los equipos se preparan en este torneo. Todos tienen equipos interesantes. Y bueno, hoy Ñueveri viene y demuestra que va a ser durísimo. Fue de visitante y lo va a hacer también de local. Sí, sí, seguro, seguro. Es muy parejo esto. Es muy difícil marcar diferencias en el fútbol. Yo lo vengo diciendo, ¿no? Alianza tuvo un gran partido el domingo anterior y logró marcar una diferencia importante. Y hoy no pudo. Hoy no pudo porque no encontró juego. Y bueno, y nos terminamos conformando y llevando un empate. ¿Cosas para corregir son los errores defensivos que tuvieron? Una, por ejemplo, que quedamos... Por ahí jugamos todos pensando en ataque. Cuando estábamos un gol abajo y casi viene el segundo dedo, ¿no? Pero lo que más hay que corregir es que este tipo de partido como local nosotros lo vamos a tener mucho. Y hay que encontrar juego asociado. ¿Te imaginabas este arranque? Y yo creo que es bueno, porque si vos la das vuelta a la ecuación hubiera sido muy bueno empatar del citante y ganar del local. Pero vos hubieras ganado del local y hoy querías ganar. Pero sea como sea, no se gana más. Hay que tener argumentos, hay que tener juego. Y hoy Alianza no los encontró del todo, por eso se conforma con un mundo.